...como junior a costa, paraguayo mayor de edad, por un supuesto hecho de hurto e incumplimiento de medidas de prohibición de acercamiento, donde resultó víctima a su hermana. El procedimiento fue realizado por personal policial a raíz de una llamada telefónica recepcionada en la vecina de Aguaria, donde la víctima manifestó que su hermana estaba en mediación en su domicilio, el cual inmediatamente el personal policial escudió hasta el lugar, en un momento dado, esta persona al notar la presencia policial subió encima del techo, en donde se le indicó que descendiera, el mismo negándose rotundamente, en donde posterior el mismo bajó del techo y empezó a correr, iniciándose una persecución, pasando por varios domicilios particulares de la fracción Uraroví, en donde posterior nuevamente esta persona ingresó en el periódico del matadero municipal, en donde el personal interviniente continuó manifestando que detuviera la marcha, en donde el mismo haciendo caso omiso a los intervinientes. Posteriormente, en un momento dado, esta persona simuló, o sea, intentó, o sea, hizo una maje tratando de sacarlo de su cintura, en un momento dado, el personal interviniendo también tratando de salvar a su integridad física, se fundó su arma de fuego y efectuó unos disparos por el suelo, cuyo resultado tuvo un efecto rebote, produciendo su nariz en la pierna al lado izquierdo. El mismo fue fusilado por personal de esta dependencia policial, hasta el Poliquínico San Miguel, donde posterior fue derivado al Hospital Regional. Una vez ahí en el lugar del Hospital Regional, el mismo refirió que el objeto hurtado del domicilio de su hermana había empeñado por un valor de 300 mil bananías en el barrio San Blas. Inmediatamente, el personal policial acudió hasta el lugar en donde se dialogó con la persona que supuestamente empeñó esta arma de fuego y el mismo procedió a la entrega del mismo, poniendo toda disposición del Ministerio Público. Bueno, ¿cómo se dio este hecho de hurto oficial? ¿En qué momento esta persona ingresó a esa vivienda justamente para hurtar el arma de fuego? Fue hurtado un día antes. La víctima había formulado también su denuncia acá en la sede de la dependencia policial. También cuenta con una orden de alejamiento por parte de esta persona que sería su hermano. Sería presumible, se trataría de una persona presumiblemente adicta a los estupefacientes, motivo por el cual realiza estos hechos probablemente para poder comprar su droga, según la información que estamos recabando. y posterior a eso, a través de una tarea investigativa también, se procedió a la ubicación debido a la llamada telefónica por parte de la víctima y posterior se produjo su aprensión. ¿Esta persona es conocida en el ámbito de la delincuencia oficial? No, no es conocida. Generalmente solemos tener denuncias por parte de él que realiza estos hechos de hurto, pero son dentro, o sea, en el interior de su domicilio. Gracias.